En las últimas 24 horas se han realizado 1.247 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando dos de ellos resultados positivos a coronavirus, ambos correspondientes a la ciudad de Clorinda. 2. El primer caso positivo de dicha ciudad. Se trata de un varón de 22 años, contacto estrecho de un caso positivo previo que se encontraba en cuarentena y su hisopado de control arrojó resultado positivo a coronavirus. 3. El segundo caso del día de la fecha se trata de una mujer, Miguela, vecina de Clorinda de tan solo 41 años de edad, que realizó una consulta médica el sábado 23 de enero en una clínica privada de dicha localidad, presentando fiebre y dificultad respiratoria aguda, además de tener enfermedades de base previas. Fue derivada ese mismo día a una clínica privada de la ciudad capital, donde su estudio de PCR arroja resultado positivo a coronavirus. En el día de ayer, agravándose rápidamente su cuadro clínico, se realiza la derivación al hospital interdistrital de contingencia COVID-19. La paciente sufre un paro cardiorrespiratorio en el trayecto. Se realizan las tareas de reanimación, tanto en la ambulancia como en el hospital interdistrital, no siendo posible revertir su estado. La paciente falleció en horas de la madrugada. La paciente falleció en horas de la madrugada.